Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, estoy aquí en una parte de mi guía Pokémon Gaia, la número 17 ya, si no lo recuerdo mal Os enseño rápidamente al equipo Tenemos aquí a Lavaloc al 36 Infernip al 37 Donphan al 39 Ampharos al 39 Honnets, la nueva incorporación del equipo Que lo capturamos el capítulo pasado con la Parque Ball esta Interesante, prefiero tener al Honnets Que así es un Pokémon interesante Además creo que tengo una Piedra Noche Lo podré evolucionar pronto a Xlash Y tenemos Altaria también Vale, entonces, a ver Primero, al Honnets le vamos a dar A ver, vamos a ver ¡Ah! Esto lo podía haber hecho fuera de cámara, la verdad Pero al Honnets le vamos a dar Al repartidor de experiencia Perfecto Y si os acordáis habíamos entrado en estas ruinas En el anterior capítulo Y aquí estaban los nuevos Elders estos De aquí Y vamos a tener que luchar contra ellos Supongo, o sea Habíamos vencido a un par La semana pasada Sí, porque logré esto la semana pasada Pero Bueno, pues ahora tenemos que continuar luchando Vale, Cránidos Siguen en su línea de tener fósiles Vale, perfecto Están en el nivel 37 Ojo con esto ¡Uh! Poder pasado ¡Uh! 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 Eso ha dolido ¡Movaz un crítico! Vale, esperad Comete el Surf Vamos, que me ha hecho un crítico, la verdad No hace ni puta gracia Y lo voy a cambiar porque no me la juego Poder pasado Vamos contigo a ver ¿Qué hace? Poder pasado ¿Veis? No me quita mucho ahora Y vamos con una Tizar Muerto este Cránidos Vale, 415 277 ¿Eh? ¿Por qué el otro no ganó experiencia? ¿Ha dicho Rampardos? Pues no, lo voy a dejar Efectivamente Rampardos Cránidos Rampardos Además este tendrá Rompemolders No sé si han implementado esa habilidad Pero bueno Magnitud 7 No está mal Pero al Honecho no le ha dado El repartidor de experiencia Vale, perfecto Adiós Rampardos Así Así me gusta Facilito Pues no, no le he dado El repartidor de experiencia Al final Pero si le he dicho que sí Se le ha dado ¿Qué objeto le he dado? ¿Dónde está el objeto? Ah, le he dado la Venusaurita Le he dado la Venusaurita Tío, me he equivocado Aquí está el repartidor de experiencia Perfecto Y ahora Lo que voy a hacer es curarme al otro Porque me lo han un poco Jodido Vale Superpoción Bueno, vamos a ver así Y vamos a ir por aquí Otro entrenador Supongo Esto no se será Esto será Esto creo que es la cueva del Registil Porque la del Registil Ya la habíamos visto La del Regiroc también Tres Pokémon Diggersby Hacía mucho que no había un Diggersby La verdad Vamos a ver contigo A ver, normal tierra Vamos con Colmillo y hielo Duele patada No me tendría que quitar mucho La buena defensa que tengo Impide Que me afecte más Aunque es súper efectivo La verdad Vamos Colmillo y hielo A ver cuánto le quita No lo matará Ah, pues sí lo ha matado No pensaba que le haría un One Shot La verdad Pero bueno Vale, nivel 37 Además como este tiene el huevo suerte Gano más experiencia Y el Honech también va ganando Vale, Noctol Lo vamos a dejar Que bueno Noctol si me ataca con uno especial Ando un poco bien jodido Vale, vamos con Colmillo y hielo O no Empieza con Alboroto Vale No tengo ninguno con la habilidad Insonorizar No No, esa habilidad Solo la tiene el Wismur Vale Bueno Le he hecho un One Shot También al Noctol Este Perfecto Vale Y ahora que me tienes Tangrowth Vale Tangrowth te vamos a cambiar Joder, tiene un Tangrowth Con la broma Vamos a sacar al Infernape Necesitaría que me aprendiese Lanzallamas O algún movimiento un poco mejor Que Rodafuego La verdad A ver, vamos aquí Me saca un Tangrowth Nivel 37 Es que tampoco tengo mucho Vamos con Vamos con Vamos con Rodafuego Pero es que Rodafuego Tampoco Vale Es que ha quitado eso Vale Encima me lanza la puñetera Espora esta Desarme Me da Rodafuego Y muerto Que me lo ha paralizado No me hace mucha gracia Que me lo paralice La verdad No me hace mucha gracia Pero bueno Al menos es un Tangrowth Ha dado bastante dinero Ha dado bastante experiencia El problema es que aquí Para irme a curar Porque me he ido a curar Entre un capítulo y el otro Estoy bastante lejos Vale Vamos con esto Vale Y No tengo un Full Hell Por favor No tengo un Full Hell No tengo nada Para curarle Para curarle la Paralysis No 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 Joder No tengo absolutamente nada No tengo un Ice Hell Pero no Tengo un Full Hell Y vallas No hay aquí Sí Berry Pouch Ah sí Berry Pouch Pero solo tengo una Valla Cidra En fin Vale Vayamos por aquí A ver Surf Un poco Derecha a izquierda Aquí tiene pinta Haber un objeto Sí Cinco partes verdes Para el Tutor Pero bueno Me la pela bastante El Tutor En este juego Vale Otro Otro soldado Rocket De estos New Elder Vale Vamos a ver Que tienes Tres Pokémon Tú también No Solo tienes dos Shatu Empieza fuerte Con el Shatu No lo debería dejar Porque me va a atacar ¿Deseo? O sea ¿Para qué haces deseo Si tienes la vida La vida Bueno Espero hacerle un One Shot Directamente De eso No sé si cura el siguiente Y supongo que sí Supongo que sí Que cura el siguiente Pero bueno Sigliff Si sabes lo que te digo Voy a cambiarlo Porque Estos Psíquicos Me dan Me dan bastante mal rollo Y mejor voy con Ampharos No quiero que me ataquen Con movimientos De especiales Vale Vamos con Vale Genial Encima mete la pantalla luz Bueno Pues lo voy a atacar Con el Puño Trono En el siguiente turno Porque ahora esto No lo hará mucho Encima Sigliff Es bastante bulky Vale Ahora recibe el deseo Vamos con Puño Trono Air afilado Quitará 30 Bueno no ha quitado mucho El aire afilado Qué raro Pensaba que quitaría más Ah no El movimiento que quita Una de esta Que quita una 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 Que quita siempre Los mismos peces Es bomba sónica No Air afilado Air afilado Creo que Si te puede hacer retroceder Ahora no me acuerdo Pero creo que simplemente Es un movimiento Que hace daño Y ya está Vale Perfecto Vale nivel 30 No me acuerdo que nivel El tío este evoluciona Dublet Creo que al 32 Puede ser Vamos a ver Creo que evolucionaba Al 32 Si no lo recuerdo mal A ver tú Vamos a ver tú Qué tienes Los nuevos elders Nunca se rinden Pues va a ser esto El capítulo Luchar contra estos tíos Mamoswain Vale Mamoswain A ver Vamos contigo Vamos a hacerle surf Directamente Niebla No creo que me quite mucho Bueno Si derribo Surf Y otro derribo No se mata Porque bueno No me quita casi nada Y adiós Mamoswain Pues tienen Pokémon potentes Con la broma Vale Perfecto Y a ver Vamos a ver Qué hay por aquí Un elixir Bueno Me puede venir bien Para la diga Pokémon Más adelante A ver Otro por aquí Hay más Madre mía Qué cansino Tan 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 Vale Vamos a ver Un Tirtuga O sea Este supongo Que tendrá Tirtuga Y Carracosta O sea Contigo no hago nada Vamos con este Vamos a sacar Maldición No pasa nada Bola voltio Tirtuga debilitado Seguro que tiene Un Carracosta Segurísimo Vale Pues nivel 38 Para este Este también gana esto El otro también gana Carracosta Se veía venir Que iba a tener A Tirtuga Y a Carracosta O sea Vamos con Bola voltio Esto lo tendría Que matar Uy pues Está al nivel 30 Ah lo ha aguantado Bueno es que Carracosta Vale maldición Venga Fuera Puño trueno Y Se acabó Este Carracosta Debilitado Pues creo que ya hemos visto Todos los fósiles Posibles No sé si los fósiles De sexta generación Los ha metido Ahora no me acuerdo Si he visto un Tyranton O una Umaura Pero Creo que no Si vamos a poner otro repelente Porque no me quiero encontrar A más Pokémon Vale Por aquí Vale Otro más por aquí Ezequiel Confía en mí Dice Pues creo que no va a confiar Más en ti A ver ¿Tú qué tienes? Dos Pokémon Armaldo Empieza fuerte Con un Armaldo Encima este es bastante putas Porque lo tengo en el Pokémon GO Y me va bastante bien Es bastante bulky Bueno Hostia tío Que pesadilla Todos tienen poder pasado Ya claro Ahora este me lo mata Ahora este me lo mata Obviamente A ver Este tipo que es Es bicho roca O sea Es jodido Venga Vamos contigo Bola Voltio Muerto Ah pues lo ha aguantado Puño trueno Oh no Ahora empieza a spamear Protecciones Tío Estás ya cao Deja que te mate Adiós Armaldo Y ahora Y También tendrá un Cradily Joder A estos dos Nunca sé cómo atacarles Porque Ah y encima estoy paralizado Con este Vamos a atacarle Con una bocajarro A ver si A ver cuánto le quito A la bocajarro Se lo come Perfecto Que bueno Que ser de tipo planta Es bastante Son bastante buenos Tipos Roca bicho Roca planta Es Roca planta es jodido No sé a veces Muy bien Con qué atacarle A ver Perfecto Y ala Perfecto Estoy un poco jodido Porque este me está paralizado Y al otro me lo han debilitado Tengo algún revivir Creo Tengo algún revivir Revive ¿Dónde tengo los revives? Joder macho No hay una manera más fácil ¿No tengo ningún revivir? ¿No tengo ningún revivir? Joder Pues no tengo ningún revivir Vale aquí está Ezequiel Tienes que tener cuidado Chico Ya te había advertido Sobre ello Estás ayudando El profesor Redwood ¿No? Dice Dice Que tristeza Uno pensaría Que eres alguien Suficientemente inteligente Que entenderíamos Lo que Que entenderías Lo que estamos haciendo Una lástima Cierto ¿Ves? Estas no son las acciones De una especie de culto Simplemente Estamos acelerando Nuestros Los planes de la naturaleza En sí mismo Los antiguos De Ordbust Entendieron La santicidad De nuestra cultura De hecho Esta cámara Fue Diseñada Por los propios Elders Y Qué grandes Arquitectos Que ellos eran Eh Tardarías un milenio Romper Romper esta pared Vale supongo Que tenemos que luchar Ah Se ha ido What the fuck is that Vale Si Hostia no Ya empezamos Con el puto braille Tío Fuck is that Vale Estos son los números En braille Joder Esto me lo tengo que mirar En alfabeto braille Y encima estará en inglés O sea Jodido Voy a parar el vídeo Y voy a mirármelo Porque esto lo tengo que ver Hasta ahora Vale Pues ya he mirado Lo que significa O sea Aquí lo que pone Es count La primera palabra es count La segunda es de Pone count de Stones In Each Pool O sea Dice básicamente Que contemos Las piedras Que hay en cada En cada Piscina Entonces aquí hay Una Dos Tres A ver Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve En una hay nueve Y en esta hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí hay diez Y ¿Y qué número es? O sea ¿Qué serán? ¿Nueve por un lado? ¿Nueve por un lado y diez por el otro? No estoy seguro de que sea así Vale Pues nueve más diez Nueve más diez son diecinueve A ver Entonces Esto es aquí A ver Joder Pero si pone Pone Counterstones In each pool Es lo que pone aquí Y no jodamos Aquí hay tres Tres seis Tres nueve Y uno diez Y en la otra Hay uno dos Tres Cuatro Cinco seis Siete Ocho Nueve O sea Hay diez Y nueve En un lado O sea No lo entiendo Voy a mirarlo por internet Y ahora vengo hasta ahora Vale Pues ya lo he mirado Y no hay que mirarlo así Simplemente hay que mirarlo por líneas Cada línea Es un número Entonces En la primera hay cuatro En la segunda hay cinco En la tercera hay uno En la cuarta hay nueve Entonces La contraseña Es No Mierda La contraseña Es Cuatro Cinco Uno Uno Nueve Que es básicamente el peso de RGIGAS En formato americano Madre mía Impresionante Quizás Te sobreestima No Underestima Te sobreestima Sí No has tardado un milenium Y dice Bueno no importa Como muy lejos hayas venido Ahora supongo que tenemos que lo cerco Contra él Efectivamente Pero putada máxima Porque tengo al otro perdido A uno paralizado Y este tiene cinco Pokémon Vale Skarmory Monferno Estarías mal Pero bueno En fin Vamos a intentarlo vencer rápido Que ya hemos perdido Oh Ya me ha metido Me ha hecho una Sandstorm Y me ha metido las putas rocas Vale Perfecto O sea Que de puta madre Vale Full Restore Perfecto Oh pues todavía le he quitado el Desto En fin Vamos con Volavoltio No lo ha quitado Oh tío Pero Hostia pues voy a estar bien jodido Porque con que venzo a este Encima tiene habilidad de levitación Puede ser que tenga habilidad de levitación Me la voy a jugar No sé si tiene habilidad de levitación ahora Buah Me va a follar Me va a follar Va Si tiene levitación Me cago en Es que este lo tengo que vencer con el otro Me va a matar Encima Es que joder Estoy bien jodido Como coño venza este pavo Encima con las puñetas Vale Drago aliento Rayo Encima tiene rayo y hielo Buah Bueno chavales Hasta aquí hemos llegado En este capítulo Me va a tener que ir a Vale persecución Buah Tiene Vaya puto brick wall este Paralizado Buah Me folla vivo Me folla vivo Me ha follado vivo Vale pues Tendremos que volver aquí En fin Voy a volver a la lucha Y ahora vengo Madre mía Pues estoy aquí otra vez Va a ser bastante jodido esto Porque Porque los Pokémon que tengo No me lo puedo vencer No me lo puedo vencer Ni de coña Me ha follado antes Y creo que me va a follar ahora Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Si no Si no lo sé No se lo caré Tendré que ir a levelear A ver Empieza con el Skarmory El Skarmory en principio Si le hago esto Empieza la Mete la Tormenta Arena Ahora se va a curar Bueno un turno menos Vale utiliza Full Restore Esto me viene bien Porque van pasando los turnos Con la Tormenta Arena Y ahora Que si vamos a hacer Mierda Me ha metido la puñetera Trampa roca Eso me jode Osea el Skarmory no es problema Porque este es fácil de vencer Si me aprende Discharge Le voy a quitar Bola Voltio Porque prefiero el Discharge Es mejor Y ahora me envía Agron Agron es un Mega Pokémon Y aquí lo que tengo que hacer Es intentar vencerlo Con el Con este Y a Magnitude Empieza a Mega Haro Lo Mega Poluciona Soy yo más rápido que él Y encima le hago un Magnitude 4 Cabeza Ferre En fin Magnitude 7 La he quitado un poco más Vale Entonces ahora aquí Me lo tengo que ir a curar No tengo otra No tengo otra Tengo que hacer esta estrategia De Guarros Y tengo Hiper Pociones Dime que tengo Hiper Pociones 4 Pues no lo voy a poder Hacer demasiado turno Vale Rock Slide Perfecto Vale gano un turno con eso Magnitude Méteme un Magnitude ¿Por qué me mete Magnitude? Vale Tormenta Arena No pasa nada Otro turno Otra Magnitude Magnitude 7 ¿En serio tío? Venga vamos Magnitude Magnitude 5 Vale fuera O sea no he colado Ninguna Magnitude El problema viene ahora El problema El problema Este es fácil Defensa Ferrea No quiero Defensa Ferrea Ahora El problema es Claydol Y aquí vamos No vamos a dejarlo El problema es que como me haga Masa cósmica Estoy bien jodido Y vamos con Vale Tiene este movimiento Y estoy bien jodido Vamos con este que al menos Es de tipo volador Encima la tormenta Toca los cojones Vamos con vuelo Vale rayo hielo Encima tiene rayo hielo Es que ese es el problema Tiene Vale Colmillo hielo Vale 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 Creo que tengo una oportunidad Colmillo hielo Perfecto Frozen Solid Frozen Solid Bien Menos mal Menos mal No lo he llegado a congelar Y estoy muy bien jodido Pero bueno A un Todavilla le quedan dos Pokémon Y no he visto cuales son Cradily No Cradily lo voy a dejar Poder pasado No poder pasado No Vamos como Inferno Vamos con la Bocajarro Bien perfecto A efecto la Bocajarro Y ahora lo voy a cambiar Adiós Cradily Y a ver a quien me mete ahora Dublade Vale 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 Si 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 Voy a cambiarlo Voy a meter a este Voy a Dublade Vale no pasa nada Vamos con a ver si lo puedo vencer Nivel 42 Madre mía Vale tinieblas me lo revienta De un golpe No pasa nada Porque ahora puedo volver a meter Y ahora le puedo meter Un Rueda Fuego Tranquilamente Danza espada Perfecto Se oye más rápido Rueda Fuego Muerto Joder lo que me ha costado Este puto combate La verdad Lo que me ha costado Este puto combate Tío Todos al nivel 42 Y yo bien jodido No llega a ser No llega a ser No llega a ser Por el No llega a ser Por el congelado Ese La Claydion No sabía como vencerlo Muy jodido Pero bueno En fin Dice Tú otra vez te has Interpuesto En nuestros planetas Hemos conseguido Cada uno De nuestros objetivos Aunque tú Intentes pararnos Los nuevos elders Pondrán A este mundo Podrido En sus rodillas Y esta es una promesa Chico Una vez que resistir Se despierte del todo Tú serás el primero En sentir mi rabia Tú vas a Enterarte ese día Vale Pues aquí estamos Y ahora nos saca Automáticamente Es Ser Vale Estás aquí Dices Vi que Justamente vi Que los nuevos elders Estaban yendo Déjame adivinar Han oído ¿No? Y dice Lo sé Que tú Lo sé No debería haber Dudado En venir aquí He vuelto A perderme Toda la acción Otra vez Dice Vale ¿Cómo estás? Si me cura los Pokémon Gracias Juego Está bastante bien Que me los cures Dice Entonces si ellos capturan Regis Steel Eso significa que tienen Los tres Regis Dice ¿Qué van a hacer Con todos estos planes En este punto? Y dice Bueno no sabemos Todo lo que podemos hacer Es entrenarnos Dice Si has escuchado Del nuevo líder De la Présimos Island Deberías intentar Conseguir sus medallas Tú eres un gran entrenador De hecho Tú podrías ser el campeón Si lo intentases Y por cierto Cuando está pasando Todo esto El campeón De narices está Solo necesitas Tres medallas más ¿No? Dice Piénsalo Te veré en la Isla Présimos Vale Pues tendremos que ir a Isla Présimos Ese sitio Joder macho Que tengo cero ganas de jugar Vamos a hacer un combate aquí Random Para intentar entrenarme un poco Porque Porque macho Después de Después de lo que Después de lo otro Infumable Vale Tiene un Pokémon Y tiene un Lapras A la cagate En fin Discharge Vale Perfecto Tienen la misma animación exactamente Uh Canto mortal No pasa nada Porque vas a morir antes Y ya está A la nivel 40 Este me va a dar buenas experiencias Y a ver si el otro evoluciona o algo ¿No? Porque Tenemos aquí Es que Es que el problema es que en el gimnasio ese No sé qué tipo será Pero me van a follar Me van a follar de mala manera Présimos straight Vale Uh Aquí hay un sitio No me jodas que hay una puta MT de buceo También en este juego No me jodas que hay una puñetera MT de buceo Madre mía Madre mía Madre mía Loop disc Vale Perfecto Porque está este Venga A la venga Electricidad estática Discharge otra vez Discharge para todos Tengo que mirarme cuál es la traducción exactamente Discharge Que nunca se me olvida Vale Nivel 33 Y a la Momola Uh La Momola dará buena experiencia Venga otra Protección No empieces a protegerte No empieces a protegerte Venga Adiós a la Momola Por cierto ¿Cuántos Pokémon habrá metido en este juego? Si alguien lo sabe Que me lo diga en los comentarios Por favor Y vale Vencemos al Nadador Rufus Y aún evoluciona el otro Tengo que mirar también a qué nivel evoluciona En fin Suficiente por hoy Con estos dos combates de extras Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis darle like Tocar a la campanilla Para suscribiros para más Y nos vemos en la siguiente parte Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!